Me siento inseguro Cuando mi amor me llevo a la vida En la ciudad te veo llorar Sé que estás pensándome que no me amas Ya nunca me gané otra vez En ti mi ritmo está perdido No está más de comprender cuando se está herido Deberías saber que no eras para mí Y alejarme de tu vida Sé que nunca me gané otra vez Como lo hice contigo Adiós amor No está más de comprender cuando se está herido No está más de comprender cuando se está herido No está más de comprender cuando se está herido No está más de comprender cuando se está herido No está más de comprender cuando se está herido No está más de comprender cuando se está herido Sé que sabes que no eras para mí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!